Queda a los 15 exactamente, 15 minutos del primer tiempo y saca de meta que va a corresponder a Defensor Sporting en la fecha número 2 del torneo intermedio, por ahora 0 a 0. La adelanta Mayo y después la va reventando de zurda, la va tirando por un costado. Una bocha que llegará para Santana, domina la pelota por la punta derecha, viene entregando más atrás. Un esférico que llega hasta la mitad de la cancha, ahí está dominando Boggio. Boggio por la derecha, va colocando la pelota nuevamente para Santana, corría Santana, la va a perder, la perdió. Recuperando Cerrito con calzada, con todo para buscar ese esférico y ganar de Los Santos. Va a De Los Santos por derecha, va soltando un esférico que va hacia el área, vino para Balboa, más atrás para Boggio, le pega al arco, lazo. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! Lo Defensor Sporting, Luciano Viboggio, el número 11, apareció después de la jugada por derecha y a los 15 del primer tiempo anota la apertura para el conjunto violeta. Se besa el escudo y saluda a los hinchas de Defensor Sporting. Decía por derecha la cosa, primero la tomó el número 24 de Los Santos, tiró para Santana. Gran asistencia de Balboa que se la baja a Bárbaro, a Boggio y Boggio de carrera y como venía de fines de derecha para anotar el tanto de apertura. Festejan los violetas que madrugan en el Palermo, gol de Boggio, 15, el primer tiempo, 1 a 0. Una muy buena jugada violeta generada por derecha, una buena asistencia de Los Santos, pivotea, arrastra marcas, controla y pasa. Adrián Balboa para este tiro de un volante que llega y le prende, no es la primera vez, no es el primer gol, se llenó el pie del zapatazo, golazo de Luciano Boggio en el Palermo. ¡Golazo de Cololón! Sport, 8-90. 1 a 0, gana Defensor, el gol lo hizo Boggio, tiro libre que va a corresponder al conjunto de Urivar, le va a pegar Perujo a esa pelota. Sobre la izquierda y con derecha va a levantar un centro que va a caer en forma frontal sobre el área Defensor Sporting. Espera el bala González, está Da Silva, también fue Vila. Tiro libre que va a corresponder a Cerrito, 1 a 0 el partido. Llegará Juliana, le entrará Perujo, ahí viene por abajo, la tiraron. La pelota para Falcone que está en el área, le va a dar, llegó, tiró, viene, gol. Gol, gol, gol de Cerrito, Falcone, Owen Falcone en jugada preparada. Todos esperaban el centro hacia el área, sin embargo la pelota fue sobre la izquierda. Habilitaron a Owen Falcone, Defensor Sporting, está durmiendo la siesta, nadie lo siguió. Y Falcone define notable cruzado, vence la resistencia del golero. Gol de laboratorio de Cerrito, Falcone, cruzado, lo empata el conjunto Urivar de Poco, le duró la alegría Defensor Sporting, exactamente 18 el primer tiempo, 1 a 1. La verdad, esto se trabaja en la semana, esto no es casualidad, esto es causalidad. Una distracción enorme en el movimiento basculante de la defensa, Defensor Sporting. Se hizo todo un trayecto de 20 metros horizontal, Falcone para recibir una asistencia en la descarga, en la pelota parada, la cruzó notablemente, nada para hacer para Rossi. Distracción que cuesta caro para el Violeta, lo empata rápido Cerrito, lo grita Falcone sin importar su pasado. Golazo de Cololo, Sport 8-90. Y está saliendo, bueno, 4 más señores, a partir de este momento, 45 de 49, tiro libre que va a corresponder a Cerrito. Le van a pegar esa pelota sobre la mitad de la cancha por intermedio de calzada, lo hace Martínez el tiro libre. Viene entregando más atrás, una bocha que llega para Velázquez, Velázquez domina el esférico, Velázquez sobre la izquierda, va entregando una pelota que está dominando Cerrito, que nuevamente se manda el ataque. Otra vez la van jugando para Martínez, Martínez va largando por la zurda para González, quita Defensor que ahora responde. Una bocha que llega por la derecha, ahí le entra ese esférico Barrios, la va cambiando para Duarte, golpe de cabeza de Perujo para sacarla. Venía para Vila que en la mitad de la cancha luchaba, una pelota que está recuperando nuevamente Defensor Sporting, con Boggio que la va soltando sobre la izquierda para Duarte, que se va frenando, Duarte más atrás. Otra vez para Boggio, Boggio muy bueno para Duarte, va Defensor con Duarte, pide Camargo. Duarte entre dos, la tira hacia el medio, la saca desde el fondo ahora Acevedo y responde Cerrito. Una pelota que llegará para la ubicación de calzada, calzada más atrás, viene entregando para Vila. Vila va soltando en largo, una pelota que está devolviendo Defensor Sporting, con Mayo. Mayo la va soltando hacia el medio, una pelota que viene para De Los Santos, De Los Atom coloca el útil para Santana. Santana la va alargando, una pelota que por la derecha llega para Lavandeira. Lavandeira va colocando el esférico para Barrios, nuevamente para Lavandeira, iba Lavandeira a la perdida. Recuperando Cerrito que ahora se manda al ataque, Corría Velázquez, Quitaboggio, notable. Colaborando en la marca y ahora conquistando el esférico por la derecha. En 46 del 49 entrega más atrás, una bocha para Mayo. Mayo suelta para Rocha, Rocha se la presta a Camargo. Camargo va sobre la izquierda, va Defensor, Camargo la tiene, se frenó. Frente a la primera marca de Vila la tiró más atrás, ubicó a Rocha. Rocha entregó la pelota para Mayo, Mayo la soltó por la derecha. El esférico otra vez vino para la ubicación de De Los Santos, De Los Santos para Balboa. Balboa la mató del pecho en el área, la tiró sobre la derecha, el centro de Lavandeira. Está bien, el gol, 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 la Lavandeira. ¡Gol! ¡Amar! ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting, Lavandeira, Facundo Lavandeira. Les contamos junto al Dr. Corch, la figura de este primer tiempo en el conjunto Violeta. Y a los 47 minutos de la primera parte, anota el tanto que otra vez pone a Defensor en ganancia. La pelota llegó para Balboa, este la soltó por la derecha. El esférico vino para Santana que levantó el centro de la muerte. Y fue la muerte para Cerrito porque bien ubicado estaba Facundo Lavandeira. La figura de la primera parte para anotar el tanto. El segundo para Defensor Sporting que le pasa a ganar a Cerrito. 2 a 1, 47 el primer tiempo. Premio para quien era sin ninguna duda despegado el mejor jugador del primer tiempo. Ganó todos los duelos por el costado derecho con mucha explosión y velocidad. Había asistido en un par de oportunidades. Le faltaba solamente caer dentro del área para recibir un pase. Otra vez Balboa aguantando, temporizando, cediendo. Un buen centro rastero de Santana la tuvo que empujar solamente Floridense Lavandeira. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90!